El dato más significativo de esta semana que estamos concluyendo ha sido el regreso a las aulas, la presencialidad, como desde hacía un año. Y claro, algunos extrañaban este regreso, extrañaban las miradas por parte de las maestras hacia los alumnos, con todo lo que significó, ¿no? Aprender a convivir con las burbujas, esas burbujas no se mueven, la que ya están, aprender a hacer esto de los pules para llevar y traer chicos, muchas cosas ha tenido esta semana en materia de dictado de clases, ¿no? Hacia los cuales nos tenemos que preparar. Pero hay otra realidad y es la de los colegios que no pudieron empezar. No pudieron empezar por distintas cuestiones, no pudieron empezar fundamentalmente porque no se llegó al arreglo de las mismas, de esa cantidad, más de 60 escuelas en las que estaban trabajando para que pudiese comenzar el dictado de clases, con la presencialidad, algunos con problemas de fondo muy importantes, como ya les hemos mostrado por aquí. Nos vamos a quedar con este IPEC, otro nuevo en Villa Salais, en donde tampoco pueden regresar las clases el lunes. Recordemos que el plazo máximo que había dado el gobierno para arreglar todas las escuelas era el lunes, plazo que no se va a cumplir porque evidentemente no se llega, tal el caso de este IPEC. Completamente en obras. Así están los baños y otros sectores del IPEC 70 de Ampliación América, que tiene serios problemas edilicios en muchas áreas donde se nota la falta de mantenimiento. Palacio es una de las tantas escuelas de Córdoba que todavía no inició las clases porque no cumple con las condiciones que exige el protocolo. No empezamos la semana que viene de manera presencial, estamos trabajando de manera virtual y tampoco vamos a empezar la semana que viene porque todavía no se terminaron las obras de refacción de baños, falta arreglar problemas de filtraciones, de humedad, problemas eléctricos, no tenemos ventiladores, tampoco tenemos calefacción, hay ventanas que no se abren, hay problemas en los talleres, también no contamos con inodoros, no contamos con grifos, taller tiene un protocolo bastante exigente y son más las condiciones que hay que cumplir y las condiciones no están dadas. Lo que veíamos es que el colegio pareciera no tener mantenimiento desde hace mucho tiempo. Sí, esta es una escuela abandonada, hace más de 10 años, nos venimos pidiendo hace un montón de tiempo refacciones, nos prometieron baños acá, porque ya nosotros tenemos una escuela de 600 alumnos, ya los baños son insuficientes para esa cantidad de estudiantes, así que teníamos prometido para la parte de arriba una batería de baños y un TUM, un taller de usos múltiples y eso quedó en la nada después de las elecciones. Nosotros además la escuela cuenta de tres edificios, porque es la técnica y en la parte de los talleres solo contamos con un baño que funciona y de donde van varones, mujeres, profesores, es el único baño para toda aquella zona. Y por protocolo no se pueden cruzar, es decir que tenemos un solo baño habilitado para todos los estudiantes de talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!